Las marcas de esta llave me resultan familiares. Y ese material, ya lo he visto antes. Es igual que el fruto del Edén, tecnología antigua de la primera civilización. ¿Estás herido? Un pie roto. ¿Cómo te llamas, hermano? Altair, hijo de Umar. ¿Umar? Ah, sí. Un buen hombre que vivió tal como murió. Con honor. ¡Altair! ¡Nos han traicionado! ¡El enemigo ha invadido el castillo! Sobrevivirás. Y Almualim, ¿dónde está? Estaba dentro cuando entraron los cruzados. No podemos hacer nada por él. Altair, debemos replegarnos. Cuando cierre la puerta del castillo, flanquea a los cruzados de la aldea y dirígelos al cañón. No tienes nada que hacer. Abbas, nada de errores. Toma, Ин pendant 23 meses. Está no perdido, ya está. Salud. 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 Un paso más y tu mentor muere No saldrás con vida de este lugar, traidor No, no lo entiendes No soy un traidor Pues no puedo traicionar a quienes nunca quise Eres doblemente desgraciado Pues has vivido una mentira ¿Precueres a tu palo faldeo para protegerte? ¿Me decepcionas? ¿Por qué no compartir con tus hermanos el verdadero trance de tu ambición? ¿Dónde está tu sentido de la hermandad? ¿Otro buen hombre que muere y sigue sin decir nada? ¿Me sorprendes? Te enseñaste muchas cosas al Willy, pero la paciencia no fue una de ellas Habla ahora o te contaré la lengua para que no vuelvas a hablar Pones mucha fe en los corazones de los hombres Los templarios saben la verdad Los humanos son débiles, viles y mezquinos No, nuestro credo prueba lo contrario Quizá no sea lo bastante sabio para entenderlo Pero sospecho lo contrario Que soy demasiado listo para tragar metales chorradas ¿Le diste ocasión de salvar su dignidad? ¿Por qué? Ningún hombre debería dejar este mundo sin haber recibido cierto favor Pero rechazó tu gentileza Tenía ese derecho Altair, te he visto convertirte de muchacho en hombre en muy poco tiempo Me llena de tanta tristeza como orgullo Ocupas el lugar de tu padre como si lo hubieran hecho a tu medida No lo conocí muy bien como padre Era en primer lugar un asesino Tú también naciste en el seno de la orden ¿Lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Quizá encuentres un modo con el tiempo Y de ti dependerá elegir el camino que prefieras Vamos muchacho, prepara tu acero Esta batalla aún no está ganada Así que estas llaves contienen recuerdos grabados Estos sellos antiguos Aunque me pregunto qué intentará decirnos Altair ¿Qué quiere que el futuro sepa o descubra? ¿Qué quiere que el futuro sepa o descubra?